La confirmación de la relación entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar ha generado un gran alboroto en redes y en el mundo del espectáculo. Muchos creen que la relación entre Nodal y Ángel Aguilar se retomó hace varios días y que al dejarse ver juntos con mayor frecuencia, se vieron obligados a hacer pública su relación. Esta suposición ha provocado una ola de críticas hacia Nodal y en mayor medida hacia Ángela, quien ha sido comparada desfavorablemente con Carla Panini. Otro aspecto que ha generado polémica en redes sociales es la opinión de Pepe Aguilar, el padre de Ángela. Algunos creadores de contenido han difundido algunos audios donde el famoso cantante de música regional mexicana supuestamente dice, Como padre no voy a dejar que nadie le estime a mi hija, pero si es su rollo emocional o de amor que se rasque sola es su problema. Este audio que ha circulado ampliamente, no está claro si es reciente o de meses anteriores, pero ha alimentado rumores de un posible distanciamiento en la familia Aguilar. En este contexto, se ha notado que Ángela, quien solía estar acompañada de su padre en todos los eventos importantes, ha aparecido sola en los premios Billboard, donde además fue galardonada por Dinastía Musical. Mientras Ángela asistía sola, Pepe Aguilar estaba de vacaciones en Japón, lo que ha levantado sospechas sobre la desaprobación de los padres de Ángela respecto a su nueva relación. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias.